¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Es la paz! ¡Venemos y ganamos! ¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Es la paz! Hola, ¿qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al Nido Águila. Así, este es un video para el Nido Águila. Recuerden que yo soy Daniel Morales y tenemos el otro canal que se llama Cremas de Corazón. Pero decidimos hacer un canal nuevo que se llama el Nido Águila. Y si tú quieres trabajar aquí en el Nido Águila, ser youtuber americanista o igual una youtuber, porque también puede ser hombre o mujer, porque estoy solicitando dos chavas y dos chavos que quieran trabajar aquí en el Nido Águila. Pueden mandarme un WhatsApp al 55 11 57 23 10 para hacerles una pequeña entrevista, conocerlos y saber si pueden formar parte de este equipo que es Cremas de Corazón y de el Nido Águila. Pero bueno, sean bienvenidos. El día de hoy platicaremos de esos refuerzos que han sido unos petardazos. Esos refuerzos que no han sido nada rentables. Es mi top 5 de estos petardos, de estos jugadores que jamás debieron de haber llegado a la América. Así que comenzaremos con el número 5. ¿Se acuerdan ustedes de un jugador, me parece que era, o es porque no se ha muerto, venezolano, que se llamaba Vizcarrondo? Era un central que vino a la América supuestamente para reforzar la saga central, porque en ese entonces nuestro equipo era muy endeble en ese sentido. En fin, este jugador llegó, siempre se hacía expulsar, lento, era muy alto eso sí, pero iba muy muy mal por arriba. O al menos eso fue lo que mostró aquí en el Club América, porque nunca terminó por cuajarse, nunca terminó por dar ese extra que siempre se le pedía. No duró mucho aquí en el América, se le, pues no va a decir que se le corrió, pero se le dieron las gracias y se fue. ¿Por qué? Porque pues la verdad nunca hizo nada en el América. En mi top 5 está en el número 5, Vizcarrondo, un defensa central. Y para el número 4 voy a hablar de un argentino que se llamaba Lucas Castromán. Supuestamente este jugador lo habían pintado como todo un crack, era una apuesta interesante del Club América. Llegó por ahí, si no me equivoco, 2008, 2009, donde nuestro equipo tenía una crisis. No sé si ustedes se acuerden, pero en el 2009, me parece, 2008, nuestro equipo tenía una crisis importante, donde incluso estaban en problemas de bajar mucho en la porcentual. Se trajeron refuerzos, pero este fue de lo peor. Se le apodó el patadas Castromán, porque en cada ocasión lo expulsaban, porque tiraba unas patadas karatekas impresionantes. Nunca pasó nada con este jugador, pero yo creo que ustedes lo van a recordar muy bien, Lucas Castromán. Ese está en el número 4. En el número 3, alguien que se llamaba Narciso Mina. Y este jugador lo voy a poner en el 3, ¿por qué? Porque supuestamente nos lo vendieron como una bomba, que iba a ser el acompañante del Chucho Benítez. Si se le dio oportunidad, nunca se logró concretar ese bombazo que todos pensábamos que iba a ser. Y hay dos razones. Nunca se acopló. Y la segunda, la más importante, es porque Raúl Jiménez lo tenía en la banca. Miguel Herrera siempre le ha respetado eso, que siempre ha decidido mantener en la banca al jugador que no le aporta nada al equipo, al jugador que no quiere entrenar bien. Y él prefiere tener un chavo a tener a un Jeremy Menés, como él mismo nos dijo, si Córdoba se está rajando la madre y Jeremy Menés no, yo prefiero a Córdoba que está haciendo bien las cosas y no a Menés que costó millones y millones. Pero bueno, en el número 3 voy a poner a ese muchacho, Narciso Mina. Vamos al puesto número 2. El número 2 es un jugador que venía a ocupar el mediocampo del América, que se decía que era un jugadorazo, que iba a romper la liga, que iba a poner orden en el mediocampo. Este me parece que llegó por ahí del 2011, 2012, no recuerdo muy bien, pero se llamaba Enrique Vera. Este jugador era alto, era mediocampista, por ahí a veces tuvo algunos destellos, pero nunca se logró acoplar al fútbol mexicano y siempre le pesó muchísimo la playera del Club América. Entonces este jugador está en mi top, en el número 2, porque la neta siempre se hace expulsar tan bien, siempre llegaba tarde a las jugadas. Era un jugador que a veces se veía lento, que a veces se veía que no sabía qué hacer con el balón. Tenían altas expectativas en él y nunca se logró. Yo creo que ustedes se van a acordar de él, Enrique Vera, en el puesto número 2. Pero bueno, repasemos. En el 5 puse a un jugador como lo fue Vizcarrondo. En el número 4 pusimos a un jugador que pues tampoco brilló en el América. Ok, a ver, ya me hice bola, repasemos. Vizcarrondo. Lucas Castromán en el puesto número 4. En el puesto número 3, Narciso Mina. En el 2, Enrique Vera. Y en el número 1, ¿a quién creen que vamos a poner? Sí, señoras y señores águilas, Jeremy Ménez. El francés que llegó supuestamente como la bomba. América quería su francés. Miguel Herrera nos dijo que no quería entrenar. Que era una diva en la cancha. Que era la manzana podrida entre sus compañeros. Lesionado más de 8 meses. Entonces, bueno, si contabilizamos todo lo que se pasó lesionado. Yo creo que fácil, fácil le pegamos al año. Lesionado tanto tiempo. Sin hacer goles. Sin pesar en la cancha. Con pocos destellos. Si hizo 3 jugadas buenas, fue muchísimo. Pero bueno. Jeremy Ménez se merece el puesto número 1. Porque ha sido la peor contratación de la América en muchos años. La peor. Todavía que se fue de México. Por ahí empujó a un aficionado. Si no saben esa historia. Por ahí el aficionado ya tenía una foto. Pero después pues ya Ménez como que se enojó. Y dijo ya no quiero más fotos. Fue, lo empujó. Le dijo sácate de aquí. No quiso dar muchas declaraciones. Supuestamente dio las gracias. Y dijo que estaba muy agradecido con el Club América. Pero un jugador deficiente. Un jugador sin carácter. Un jugador que sí tenía talento. Pero flojo. Y eso es lo que no se permite en América. Que no corras. Que no sueles la camiseta. Eso no se permite. Pero bueno banda. Ya que armé mi top 5. Recuerden es mi top personal. Quiero que tú aquí abajo en los comentarios vayas. Y me pongas tu top número 5. De los peores refuerzos que ha traído el América. Yo soy Daniel Morales. Esto fue un video más. Un top de los peores jugadores que ha traído el América. Espero que te haya gustado. Deja tu like si fue así. Suscríbete. Y recuerda. América es grande. Y ustedes son grandes.